hola que tal gente de youtube como estan? el dia de hoy estamos aqui otra vez en el canal de game over chatos con un nuevo video en donde vamos a hablar acerca de los partidos del dia sábado 4 de febrero asi es chatos ya arrancamos el mes y que mejor forma de hacerlo que con un video recuerda que todas las cuotas que decimos en este video pues son de la casa de apuestas onexbet si aun no estas registrado te invito a que lo hagas el link esta aqui abajo en la descripcion es muy importante que utilices el código de game over para recibir muchos mas beneficios como el poder duplicar tu primera recarga chatos recuerden que onexbet es una de las mejores casas de apuestas en el mercado con buenas cuotas un gran banco de pronosticos y muchas otras cosas mas recuerda utilizar el código de game over y juega con nosotros gracias onexbet asi que chatos sin mas preambulos empecemos con este video y vamos a arrancar con la premier league 7 y media de la mañana tenemos el partido del everton ante el buen arsenal un arsenal chatos que sigue siendo el líder absoluto en la premier league con 50 puntos le lleva 5 puntos de ventaja al segundo puesto que lo tiene el manchester city y ojo hay que mencionar que también el arsenal está con un partido menos así que tiene una muy buena ventaja mientras que el everton es un everton totalmente distinto a lo que hemos visto en temporadas anteriores pues está en la zona de descenso penúltimo puesto la championship está que le respira la nuca al pobre del everton recordemos que el everton viene de perder un último partido contra el west ham por un 2 a 0 mientras que el arsenal por la premier league ganó al manchester united también hay que mencionar que el arsenal viene de jugar contra el manchester city en donde lo pierde por un 1 a 0 pero esto fue por la copa fa estos dos se enfrentaron en mayo del año pasado por la premier league en donde el arsenal aplasta al pobre del everton por 5 goles a 1 así que chatos como primer pronóstico para este partido va a ser confiar en los goles y le vamos a ir a un segundo tiempo más 0.5 gol quiere decir que en el segundo tiempo debe haber un gol nada más esto está pagando una muy buena cuota de 1.22 y como segunda opción vamos a confiar en el equipo del arsenal el líder actual de la premier league vamos a irle a una visita que está pagando una cuota de 1.48 siguiente partido chatos vamos a dejar un momento la premier league pues vamos a hablar de la bundesliga 9 y media de la mañana partido del dormón ante el friburgo el dormón chatos que para este año viene totalmente recuperado pues en la bundesliga en sus tres últimos partidos los ha ganado todos tanto así que se ha posicionado cuarto puesto en la bundesliga con 34 puntos sin embargo no hay que menospreciar al friburgo ya que el friburgo se encuentra quinto puesto con la misma cantidad de puntos que el dormón si acá hay un ganador pues éste claramente le va a sacar una ventaja al otro así que es un partido muy importante para ambos recordemos que el dormón viene de ganarle al evercusa por un 2 a 0 de visita mientras que el friburgo viene de ganarle al ausburgo por un 3 a 1 de local estos dos ya se enfrentaron anteriormente el año pasado en agosto cuando recién estaba empezando la bundesliga en donde el dormón le gana por un 3 a 1 al friburgo para este partido chatos nuestro primer pronóstico va a ser irle al más dos goles vamos a confiar en los goles que es un marcador muy común que suelen haber en los partidos sobre todo de la bundesliga más dos goles quiere decir que si hay dos goles el pronóstico se anula no pasa nada pero si hay de tres goles a más ganas lo que dice la cuota que es una cuota de 1.28 y como segunda opción vamos a confiar en el local es decir vamos a confiar que el dormón gana el partido que está pagando una cuota de 1.74 siguiente partido chatos aún no nos vamos de la bundesliga pues nos toca hablar del unión berlín ante el mes igual unión berlín gente que pues si bien es cierto hasta hace algunas fechas estuvo primer puesto unión berlín se encuentra segundo puesto con 36 puntos de 18 partidos jugados actualmente el unión berlín solamente está a un punto de diferencia del primer puesto que claramente lo tiene el bayern de núnich actualmente la bundesliga está muy reñida y entre los cuatro primeros puestos porque si ustedes se fijan cada uno se lleva tan sólo un punto de diferencia mientras que el mains pues el mes está ahí casi en la mitad de la tabla está onceado puesto con 23 puntos no peligro tampoco tanto la zona de descenso pero pues sus chances de poder clasificar a un torneo internacional pues están un poco lejanas el unión berlín también chatos viene de jugar la copa pocal en donde le ganó al welsburgo por un 2 a 1 y en el partido de la bundesliga el último que tuvo le ganó al jerta cabe mencionar que el unión berlín al igual que el dormón ha ganado todos sus partidos desde que se reanudó la bundesliga mientras que el mains pues solamente ha ganado uno de estos que le ganó al bocum su último partido de la bundesliga por un 5 a 2 en su último partido de la copa pocal es aplastado por el bayern y lich por un 4-0 así que para este partido chatos nuestra primera opción va a ser confiar un poco en el berlín vamos a darle una doble opción un local o empate que está pagando una muy buena cuota de 1.26 vamos a seguir confiando en el buen desempeño que está teniendo el unión berlín y que sobre todo no va a querer perder esos primeros puestos y como segunda opción vamos a irle también a los goles un más dos goles que está pagando una cuota de 1.64 vamos a hablar ahora si chatos de la liga de francia vamos a hablar del psg ante el toulouse este partido que es a las 11 de la mañana un psg chatos que viene de ganarle al montpellier hace unos cuantos días por un 3 a 1 también recordemos que el fin de semana pues para sorpresa de muchos empató ante el reims de local por un 1 a 1 mientras que el toulouse gente el toulouse chatos al parecer está bien encaminado ya que en todo este año no ha perdido ni un solo partido todos los ha ganado y solamente ha tenido un empate el pesaje actualmente es el líder con 51 puntos le ha sacado 5 puntos de diferencia el marsella mientras que el toulouse se encuentra casi en la mitad de la tabla con 29 puntos en el puesto número 12 aquí chatos nuestro primer pronóstico es confiar en el psg que el psg gana el partido y que está pagando una cuota de 1.32 y como segunda opción pues vamos a confiar en el toulouse que el toulouse al menos saca el ambos anotan confiando en sobre todo la buena racha que está teniendo últimamente este equipo y ahora si chatos como último partido a las 2 y media por la premier league tenemos el partido del newcastle contra el west newcastle que es la sorpresa de esta temporada el newcastle chatos se encuentra en el podio un tercer puesto con 39 puntos si bien es cierto está tercer puesto pero está a 6 puntos de diferencia del segundo puesto del manchester city que lo tiene con 45 puntos mientras que el west ham chatos el west ham que ha sido uno de los equipos sorpresas digamos de la temporada pasada pues aquí no sabemos qué ha pasado ya que está en el puesto número 16 ahí casi cerca a la zona de descenso con 18 puntos tan sólo un punto de diferencia se lleva con el puesto número 18 que lo tiene el bomeo el west ham pues está preocupado por no llegar a la zona de descenso mientras que el newcastle va a querer seguir manteniéndose en ese tercer puesto como primera opción chatos va a servirle a los goles vamos a confiar en que no hay muchos goles porque hemos revisado que los últimos partidos del newcastle no suelen haber tantos goles máximo tres es por eso que en nuestra primera opción es el menos 3.5 goles que está pagando una cuota de 1.26 y como segunda opción pues vamos a confiar claramente acá en uno de los líderes de la premier league vamos a ir a un local que está pagando una cuota de 1.69 así que chatos ya saben ahí les hemos dejado los 10 pronósticos ustedes combinen sus propios pronósticos y armen su propia jugada así que bueno si les gustó mucho este vídeo no se olviden de dejar su like además de suscribirse al canal eso nos ayuda demasiado no te olvides también de hacer clic en la campanita para saber cuando subimos un nuevo vídeo síguenos en nuestras redes sociales facebook e instagram en donde subimos contenido el cual a veces no puedes encontrar acá en el canal así que bueno gente espero que tengan un lindo día les mando las mejores vibras y sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo chao chao adiós